Porque me ha dejado trabajar solo y en el día de hoy yo quiero pedirle a todas las asociaciones, la sociedad representativa que se encuentra en este momento acá, que de todas las asociaciones, aunque no sea pagándole, pero sí nosotros podemos tener de cada asociación un asesor que pueda ir a todas las sesiones, que como tal son públicas.